Churururururu 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 Dios de los cielos, ya sé que andas muy ocupado Pero preciso decirte que no puedo más Mi corazón y mis sueños están destrozados Tengo que hacer un esfuerzo para no llorar Ella se fue de mi lado la noche de mi día Dijo que la perdonara, que todo acabó Estaban secos sus ojos o tal vez fingían Para que no se notara también su dolor Yo no sé qué hacer Si se marchó con otro Si me dejó por otro Aquel anochecer Yo no sé qué hacer Añoro su ternura La quiero más que nunca Y siempre va a querer Dios, yo no sé qué será de mi vida sin ella Ya nada tiene sentido ni cobra valor La soledad es quizás la peor consejera Por eso hablo contigo, perdona Señor Me repitió muchas veces que no me quería Para intentar convencerse de que era verdad Pero la voz le temblaba Pero la voz le temblaba mientras lo decía Y se marchó de repente sin mirar atrás Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Si se marchó con otro Si me dejó por otro Aquel anochecer Yo no sé qué hacer Añoro su ternura Añoro su ternura La quiero más que nunca Y siempre la queré Yo no sé qué hacer Si se marchó con otro Si me dejó por otro Aquel anochecer Tchú 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 tch Gracias.